Música Música A woman of quality knows what she wants If you want to tidy me and do what you want then Hurry hurry, come carry yo baby go Come and see my mother My mother You must see my mother My mother Come and see my mother My mother You must see my mother My mother If you want to come and carry on your max Come and carry if you want to come and carry on your max Come and carry if you want to come and carry on your max Come and carry if you want to come and carry on your max Come and carry if you want to come and carry on your max Come and carry if you want to come and carry on your max cuando era pequeña, y de repente logré hacer mi sueño. ¿Qué es el esterido de mi mamá? Bueno, yo fui a un castigo, yo estaba con mi oncle, quien me acompañó y desde luego, yo empecé. ¿Qué es el esterido de mi mamá? En el principio, el esterido de ser aceptada como un hombre y una joven debutante, pero en un momento, todo se ha pasado. ¿Qué es el esterido de mi mamá? Mi primer esterido de ser a vision con Colet Ardossau. Yo estaba un poco de presión porque eran mis principios, pero después todo se ha pasado. ¿Qué es el esterido de ser a vision? En el esterido de ser a vision con Colet Ardossau, Adam en París y otros estersistas ivoiriens. Pero mi primer esterido de ser a vision con Colet Ardossau. ¿Qué es el esterido de mi mamá? 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 de hacer el manequino. Así es por eso que la gente tiene una mala imagen. Pero bueno, hay que tener la comunicación y convocar su familia y sus amigos. Así es eso. Tengo muchos proyectos para el futuro. Quiero trabajar más en la moda y en la belleza. Es lo que estoy haciendo en este momento. Y espero que se planta una amplia dici algunas años, Inch'Allah. Bueno, primero de crecer en sí. Y primero de hacer las estudios, que son muy importante, saber lo que queremos y tener la cabeza en las piernas. Es realmente muy importante. Y también de crecer en sí y saber que podemos lograr. Y de crecer en sí y en sus sueños. Muchas gracias a ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!